Ahora si voy a tomar, quiero echarme unos tequilas Quiero olvidarme de penas y voy para una cantina Quiero olvidar esa ingrata que ha jugado con mi vida Ando arrastrando el gabán por causa de sus mentiras Está muriendo el amor, se siente la despedida Pero hay que saber qué, porque es la ley de la vida Y dice una canción que al estilo Jalisco Hoy quiero que me toque la banda la canción del disgusto Y lo musical mujeres, buen ambiente de cantina Hasta aquí tú me mandaste con tus altas mentiras Está muriendo el amor, se siente la despedida Pero hay que saber, porque es la ley de la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!